Cuando Cristo venga al mundo otra vez, cuando Jesús vendrá al mundo otra vez, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya, deberemos tener mujeres con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, cuando Jesús vendrá al mundo otra vez, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya, deberemos tener mujeres con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez, que dejan por cantos a Dios con todo eterno, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, que dejan por cantos a Dios con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez, cuando Cristo venga al mundo otra vez, cuando Cristo venga al mundo otra vez, aleluya, deberemos tener mujeres con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez, que dejan por cantos a Dios con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, y yo llego, si Jesús vendrá al mundo otra vez, Cuando Cristo venga al mundo otra vez, Jesús vendrá al mundo otra vez, Jesús vendrá al mundo otra vez, Aleluya, te veremos en las nubes, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, y a su nombre. ¿Va a cantar el flor del Señor? Las 2.34 llegaron los tiempos, Aleluya, sabemos que estamos cerca del Señor, que todo está hablando, Aleluya. A tiempo y fuera de tiempo, Aleluya, llegaron celos días. A tiempo y fuera de tiempo, Aleluya, que todo está hablando, Aleluya. A tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y hasta aquí Viste mi mano Viste mi alma Y te Fernando me libertó No me libertó No me libertó De la salena me libertó Y se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, 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 se mueve Con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó Así se daba Dios, así, 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 así se daba Dios Creo en lo freyente, creo en lo freyente, creo en lo freyente Ok, ya no hay tristeza, ya no hay dolor A los creyentes, el agua con el Señor, que ya no hay tristeza, ya no hay dolor. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. Atención a su Cristo y apártate del mar, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. Atención a su Cristo y apártate del mar, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, así, 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 así. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. A los creyentes, el agua con el Señor, si tú queridos míos, que no hay sin su mar. ¡Gracias! 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 Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, que en tu reino se establezca en la mancha, que en un pueblo se puede morir, que en tu reino se puede morir, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, que en tu reino se puede morir, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Dios Padre del cielo, mi adorado, alzamos hoy tu nombre en alto, Tan fiel a mí, nunca me has dejado, aunque estoy confiando. Señor, Señor de ti, puedo descansar, puedo descansar, y a su pasión, y no me has dejado, si el sol tiene el mar oscurecer, y no brille el mar, y hoy cuando confío en el Señor, Él me va a ayudar. A mí, oh Dios, levantaré mi alma. A mí, oh Dios, levantaré mi alma. A mí, oh Dios, levantaré mi alma. O Dios, levantaré mi alma. A mí, oh 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 Dios.